¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos dando inicio a un nuevo programa de Lo Nuestro, como es costumbre lo hacemos a través de los distintos medios de comunicación, televisivos y radiales, quienes emiten nuestro programa. A todos ellos muchísimas gracias. Agradecerles a ustedes por la compañía permanente. En el programa correspondiente al día de la fecha vamos a compartir una entrevista con Guillermo Ruiz de Cabaña Don Tito, Integra Cabañas del Norte. Tendrán su remate el próximo 11 de agosto en la Sociedad Rural de Presidencia de la Plaza. En otro orden compartiremos una entrevista con Rafael Alemán de Cabañas, La Lucila, San Cristóbal, Santa Fe. Tendrán su remate junto a La Turingia en la Sociedad Rural de Ercilia el próximo 19 de agosto. Con respecto a esto se va a referir Rafael Alemán. Estos son los temas que tenemos para compartir con ustedes en el programa correspondiente al día de la fecha. Espero sea del agrado de cada uno de ustedes. Breve pausa y regresamos. Feliz Navidad. Que la venida del Niño Jesús nos traiga bendiciones para todos. Próspero Año Nuevo. Que el año que inicia venga cargado de esperanza. Fuerzas para enfrentar los desafíos. Sea para todos el mejor de los años. Son deseos de Cabaña Marca Copa de Claudio Farana. Saca a la luz los mejores deseos que hay en ti. Que los anhelos de tu corazón se cumplan. Felices fiestas. Son deseos de Cabaña Doña Remedios. De Julio Francisco de Lange. Pampa del Indio. Chaco. FEDEC. Tecnología en nutrición animal. Producimos y comercializamos alimentos balanceados. Concentrados proteicos. Premezclas minerales y sales para cada necesidad. Brindando asesoramiento técnico profesional. Manteniendo un estándar de calidad. Cabaña San Jorge. Del médico veterinario Marcelo José Barrios. Reproductores. Brangus. Brafford. Colonia El Alba. El Colorado. Formosa. Contacto. 3704-8285-23. Misiones Maderas. Lo que necesitas en maderas en un solo lugar. Ruta 90 e Islas Malvinas. Ventas por mayor y menor. Tablas, tirantes, vigas, cornizas, techos, machimbre. A pedido. Comederos para animales. Casillas de maderas. Muebles en general. Celular 3725-4607-99. 3725-45-6389. Maquinagro Sociedad Anónima. Concesionario oficial Masa y Ferguson. En la provincia de Formosa y Chaco. Contamos también con variedad de maquinarias agrícolas y viales. Ofreciendo además de una alta gama en repuestos. Para garantizar la atención y funcionamiento de las unidades vendidas. Y de terceros. Contamos con servicio técnico altamente capacitado. Casa Central en El Colorado. Avenida Carlos Pellegrini y Maipú. Sucursales en Formosa Capital. Ruta Nacional 11, kilómetro 1181. En Charata, Chaco. Avenida Güemes 1440. Contactos. 03704-480-050. 480-369. E-mail. Info arroba maquinagro.com.ar 30 años avalan nuestra trayectoria. Donde la atención y el servicio marcan la diferencia. Maquinagro. La fuerza de un líder. Este programa es auspiciado por la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia del Chaco. Lo hemos anunciado, compartimos esta entrevista con Guillermo Ruiz de Cabaña. Don Tito se refiere en cuanto al próximo remate de Cabañas del Norte en la Sociedad Rural de Presidencia de la Plaza el 11 de agosto. Lo escuchamos a Guillermo Ruiz. Bueno, y ahora con Guillermo Ruiz de Cabaña Don Tito. Estamos en Presidencia de la Plaza. Y, bueno, Guillermo, viendo los reproductores Brasford, machos y hembras, que saldrán a la venta en el próximo remate de Cabañas del Norte. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad que muy contentos del octavo remate ya de Cabañas del Norte. Este año lo volvemos a hacer acá en la Sociedad Rural. Vimos una batería de toros excepcionales, como así también de hembras. Y tuvimos ya oportunidad también de ver las otras Cabañas que están acompañando, que también forma parte hoy de Cabañas del Norte, como Don Santiago, la Junta que viene como invitada, Cabaña María Trinidad y todas, te puedo asegurar, Guillermo, que traen una torada y unas vaquillas increíbles. Bueno, la verdad que es un gusto compartir con ellos este remate. Es el tercer año que lo venimos haciendo en forma conjunta y la verdad que un gusto trabajar con amigos. Seguramente lo que me decís de la calidad genética que ellos presentan, estoy convencido, por eso tomé la iniciativa de hacer el remate con ellos. Así que un orgullo para la Cabaña Don Tito que nos acompañe en ellos. Y Cabaña Don Tito, decíamos, unos brafos increíbles y así también vaquillas. Contanos un poquito sobre eso. Sí, unos toros que, bueno, yo no puedo decir que son increíbles, son míos hasta dentro de poquito, esperemos. Sí, unos toros que en realidad estamos muy conformes con el producto que presentamos este año nuevamente. Así que, bueno, muy variada la genética que tienen los toros. Hay toros del CIAB, de Ciale, de prácticamente todos los centros, de GEMPRO, prácticamente todos los centros que venimos eligiendo algunos toros y buscándole la vaca que corresponde para sacar el producto que hoy están ahí. Cabañas del norte, reproductores del norte que se pueden ir a cualquier campo del país porque se pueden adaptar a cualquier zona. Son toros adaptados, como siempre digo, van a trabajar al otro lado del alambre, así que tanto el mosquito como el calor nos los van a perjudicar. Y, bueno, tal es así que no tuvimos un reclamo en mucho tiempo, que ya es bueno, ninguna muerte por tristeza, nada que se le parezca. Así que, la verdad que muy conforme con los productos que estamos haciendo. MedicVet, distribuidora de productos veterinarios, del médico veterinario Marcelo Barrios, distribuidor oficial de laboratorios PROAGRO, distribuidor oficial del Centro Genético Las Lilas, distribuidor oficial TECMETAL, líder en instalaciones para alambrados eléctricos. Belgrano número 77, El Colorado, Formosa. Atención de lunes a viernes, de 7 a 30 a 12, y de 16 a 20 horas, sábado por la mañana. Contacto, 3704-8285-23. Antes de viajar, pasá por Integral Repuesto. No salgas a la ruta sin chequear tu unidad. Disfruta del verano a pleno. Pasá por Integral Repuestos. Avenida Ingeniero Mañanes, 767 San Martín. La Navidad es la generosidad de convertirla con otros y la esperanza de seguir adelante. ¡Feliz Navidad y un mejor año les desea! Establecimiento Almaría Ester de Walter Bader. General José de San Martín. Chaco. Año tras año, ofreciendo rusticidad, adaptabilidad y genética. Sí, la verdad que sí, es lo que nos caracteriza. Por eso venimos, creo que mejorando mucho los productores que adquieren los toros. Cuando uno hace el post-venta, la verdad que están muy conformes y bueno, eso te llena de orgullo. Ille, hablemos ahora del remate en sí. Bueno, primero que vamos a presentar 20 toros Brafford, 23 toros Brangus y 2 toros Brahman. Un lote importante de vaquillas Brangus, casi 45 vaquillas Brangus. Y bueno, más o menos la misma cantidad de vaquillonas y vacas Brafford. La verdad que linda calidad, según lo que estuvimos viendo de las otras cabañas y bueno, la mía que conozco. Vamos a estar el 11 de agosto acá en Presidencia de la Plaza, en la Sociedad Rural. Con unos plazos bastante interesantes, está muy complicado el tema de la economía. Pero algo que a nosotros nos viene muy bien y creo que a todos los productores es el canje por terneros. A entregar en febrero o en marzo depende, en la fiesta provincial del ternero que se hace acá en nuestra institución. Así que esa es la mejor opción que tienen los productores para adquirir un reproductor. Esto permite la ventaja de que el toro vaya prácticamente a trabajar directamente en los campos y bueno, con la posibilidad de tener terneros dentro de muy poco. Sí, es así. O sea, van a pagar el toro cuando ya terminó el trabajo, la temporada de servicio. Y eso al productor que no tiene que sacar la plata en el momento, es muy beneficioso. Después también tenemos las tarjetas, tanto Agronación como Tulla Rural, que nos están dando una mano en este remate como lo vienen haciendo durante mucho tiempo. Así que las opciones están. El plazo normal es de 30, 60 y 90 días con cheque de pago diferido. Pero realmente creo que las otras condiciones son las más favorables. Bueno, momento oportuno tal vez para hacer una invitación especial a productores de toda la zona, de la región. El Chaco es grande, pero estos toros, esta vaquilla van a Formosa, a Corrientes, a Santiago, a cualquier parte del país decíamos hoy pueden ir. Sí, 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 van a cualquier lado del país. Ya te digo, el año pasado vendimos en Corrientes, en Formosa, toros en Santa Fe. Así que van desde nuestro remate, gracias a Dios van a todas las provincias limítrofes. Y bueno, con muy buenos resultados. Los esperamos a todos el día 11 de agosto en la Sociedad Rural de Plaza. Invitro Corrientes SRL. Avenida Torres de Vera, 1530, Provincia de Corrientes. Contactos 3794-775888. 3624-643675. Correo electrónico, in vitrocorrientes, arroba gmail.com. Fedec, tecnología en nutrición animal. Producimos y comercializamos alimentos balanceados, concentrados proteicos, premezclas, minerales y sales para cada necesidad. Brindando asesoramiento técnico profesional. Manteniendo un estándar de calidad. Feliz Navidad. Que la venida del niño Jesús nos traiga bendiciones para todos. Próspero año nuevo. Que el año que inicia venga cargado de esperanza. Fuerzas para enfrentar los desafíos. Sea para todos el mejor de los años. Son deseos de Cabaña Marca Copa. De Claudio Farana. Saca a la luz los mejores deseos que hay en ti. Que los anhelos de tu corazón se cumplan. Felices fiestas. Son deseos de Cabaña Doña Remedios. De Julio Francisco de Lange. Pampa del Indio. Chaco. La Navidad es la generosidad de compartirla con otros y la esperanza de seguir adelante. Feliz Navidad y un mejor año les desea. Establecimiento Almaría Ester de Walter Bader. General José de San Martín. Chaco. Misiones Maderas. Lo que necesitas en maderas en un solo lugar. Ruta 90 e Islas Malvinas. Ventas por mayor y menor. Tablas, tirantes, vigas, cornizas, techos, machimbre. A pedido. Comederos para animales. Casillas de maderas. Muebles en general. Celular 3725-460799. 3725-45-6389. Y ahora incorporamos un nuevo producto. Victoria Maderas. Victoria Maderas. Tal lo hemos anunciado, compartimos esta entrevista con Rafael Alemán de Cabaña La Lucila. De La Lucila, San Cristóbal, Santa Fe. Se va a referir en cuanto al próximo remate que tendrá junto a Cabaña La Turingia en la sociedad rural de Ercilia, provincia de Santa Fe. Lo vamos a escuchar a Rafael Alemán, quien se va a referir en cuanto a los reproductores Brasford y Santa Gertrude que presentará en esta oportunidad. Bueno, como dijiste, soy Rafael Alemán. Estoy a cargo, administrador de la Cabaña La Lucila. Es una estancia de familiar, origen familiar, muy antigua, en la zona de San Cristóbal, centro-norte de la provincia de Santa Fe. Esta estancia la armó mi bisabuelo en 1890 y desde entonces está en manos de la familia. Lo cual es un mérito difícil porque no es común eso que ocurre en una familia. La zona de San Cristóbal es una zona sumamente complicada para producir una zona eminentemente ganadera. Muy, muy ganadera. Pero muy complicada porque es una zona que no es subtropical, no es pampa húmeda, no es nada. Entonces tenemos todos los climas, todos los órdenes y los climas muy variables, muy, muy variables. No se puede decir acá hay una época de lluvia, una época de sequía, una época de frío, una época de calor. Tenemos todos los climas en todas las estaciones del año. Tenemos invierno seco, invierno húmedo, verano muy seco, verano húmedo. Entonces es muy difícil criar acá. Entonces la hacienda tiene que adaptarse a las peores condiciones. Todo esto que vos decías le da esa rusticidad a los reproductores machos y hembras, digamos, para que se puedan adaptar en cualquier zona. Exacto. Nosotros siempre lo hemos hecho. De hecho, este es nuestro trigésimo remate, o sea que hace 30 años que hacemos el remate y que vendemos reproductores debe hacer por lo menos 50 años. La selección por fertilidad que tenemos es muy importante. Desde hace ya unos cuantos años le estamos incorporando genéticas de afuera para poder incorporar toros conocidos, que a los clientes les gusta saber que este toro o aquella vaca es hijo de tal o de cual, o preñada por tal o por cual. Entonces todos los años estamos incorporando distintas genéticas mediante la inseminación artificial. Pero siempre nuestras madres son las mismas, siempre con selección por fertilidad y todo lo que incorporamos por inseminación es todo mocho. Así que ese es un carácter que ya este año me parece que el 95% de los toros son mochos y también el 95% de las vaquillonas, o sea que estamos logrando nuestro objetivo. In vitro corrientes SRL Producción y transferencia de embriones in vitro vitrificados Aspiración folicular de donantes Fertilización in vitro Transferencias de embriones frescos Vitrificación y reserva de banco genético Preparación y seguimiento de receptoras Consultoría y montaje de laboratorios de fertilización in vitro Registro de datos virtual individualizado In vitro corrientes SRL Avenida Torres de Vera 1530 Provincia de Corrientes Contactos 3794-77-5888 3624-643675 Correo electrónico In vitrocorrientes arroba gmail punto com Esto que hace referencia es muy importante porque de esta manera el productor, el criador puede conocer, apreciar, digamos, todas esas características que mencionabas Rafael y lógicamente sabe a través de esto que está comprando. Claro, esa es la idea, que se la compre con total confianza, que va a llevar nuestra genética adaptada y a su vez mejorada por la incorporación de sangre de afuera, pero muy adaptada al medio. Y bueno, ya te digo, hace 30 años que hacemos remate y prácticamente tenemos exquisísimos reclamos, muy pocos reclamos. Los únicos reclamos que hemos tenido hace unos años, y hoy te contaba en el almuerzo, es a veces por romerillo, ¿no? Porque es tan variable el clima acá, tan variable, que hay años que la vaca nace en el agua, el tranero nace en el agua, en el estero, que se cría en el estero y llega hasta el destete en el estero. Y todo el que sabe un poquito de campo sabe que en el estero no hay romerillo. Entonces, a veces nos pasa, es un campo que hay muchos romerillos en los montes, pero por ahí se rodea, no estuvo nunca en contacto con el romerillo y a veces tenemos ese problema. Entonces, les recomendamos a los compradores que tengan cuidado con eso, nada más. Es un campo con romerillo, la hacienda conoce a romerillo, las madres todas conocen romerillo, pero hay veces que los terneros no lo conocieron por el tema climático, ¿no? Así que, todo eso le hace a la rusticidad de los animales y una rusticidad real, o sea, son animales que tienen con la preparación justa para entrar a servicio. No están nunca excedidos en grasa, nosotros queremos que la gente aprecie a nuestros animales por la calidad que tienen y esa calidad se ve exactamente si no está tapada por la grasa. Entonces, pueden salir a trabajar directamente. Por eso estamos vendiendo algunos toros de 3 años, que pueden adaptarse más para el norte. Toros de 2 años, yo siempre les digo a los clientes que conocen un poco, que saben un poco, les digo siempre, si tienen buen campo, compren el de 2 años, que es lo mejor. Porque lo de 3 años es lo que no se vendía a los 2 años, entonces, siempre la mejor genética, la mejor calidad es lo de 2 años, ¿no? Pero, por supuesto, hay clientes que no tienen el campo en condiciones para recibir toros de 2 años y para ellos también tenemos buenos toros de 3 años. Estamos vendiendo Brafford, estamos vendiendo Santa Gertrudis, de las muy pocas cabañas del país que venden toros de Santa Gertrudis. Y además, tenemos también campos en la provincia de Buenos Aires y de ahí traemos algunos Hereford, que se adaptan aquí a la zona, y unos poquitos Hereford también estamos vendiendo. Saca a la luz los mejores deseos que hay en ti, que los anhelos de tu corazón se cumplan. Felices fiestas, son deseos de Cabaña Doña Remedios, de Julio Francisco de Lange, Pampa del Indio, Chaco. Feliz Navidad, que la venida del niño Jesús nos traiga bendiciones para todos, próspero año nuevo, que el año que inicia venga cargado de esperanza, fuerzas para enfrentar los desafíos, sea para todos el mejor de los años. Son deseos de Cabaña Marca Copa, de Claudio Farana. Estamos hablando de la zona geográfica de los Bajos Submeridionales, zona muy rústica. Exacto, exacto. Esa es la zona probablemente de las más difíciles del país, porque ya como decía hace un rato, es muy difícil catalogarla. No es zona húmeda, ni es zona seca, es zona intermedia para todo. Y si uno mira las hisobaras, las hisoyetas, todas las líneas pasan por acá, las líneas divisorias pasan por acá. Entonces a veces estamos un poquito arriba, a veces un poquito abajo, y realmente tenemos todos los climas a lo largo del año. Entonces las vacas están adaptadas a producir en cualquier condición, a veces con mucho pasto, cuando viene la época llovedora. Realmente el campo es un vergel, el pastizal es fantástico, pero todos los que conocen los campos de bañado, cuando viene la época seca no queda nada. Entonces se tienen que arreglar con lo que tiene adentro la vaca, tratamos de cargarla con lo más que se pueda de grasa durante el otoño, para que después cuando para se arregle con lo que tiene adentro, porque no queda nada en el campo. Cuando se seca acá es tremendo la polvadera que hay, hasta esperar la lluvia. Entonces los campos así de laguna son muy someros, son suelos muy someros que no tienen capacidad de retener humedad. Y entonces eso hace que las vacas sean tan rústicas acá. Algo que vimos hoy, si bien falta un mes todavía para el remate, pero vimos ya con toro, con ropa de trabajo. Sí, exacto, exacto. Eso hablábamos desgraciadamente, este sistema al que nos trajo la pandemia, que tenemos que filmar, que es buenísimo por un montón de motivos, pero tiene la contra, que es un mes antes del remate hay que filmar los toros. Y bueno, todavía le falta ese mes, que es clave para que los toros lleguen, sobre todo los de dos años. Los toros de tres años, ya sabemos, vienen fácil, no hay problema, pero los toros de dos años a veces llegábamos con los justos en el estado. Entonces están con la ropa de trabajo totalmente, y lo que van a ver en la filmación, van a ver los toros con ropa de trabajo. Después para el día del remate van a estar un poquito mejorados, y ya estos dos últimos años nos pasó. La gente que llega al remate dice, eh, pero los toros están mucho mejor que los vistos. Y bueno, eso pasa, porque hay que filmar un mes antes. Pero bueno, por lo menos los ven ahora como los van a ver después de tener un mes en el campo a los toros. Contanos ahora, con respecto al remate, la fecha, el lugar. El 19 de agosto, en Ercilia, en conjunto con la cabaña La Turinja, que vende Brangus, y con la firma Gananol Pujol, vamos a hacer un almuerzo primero, que los esperamos a todos los amigos, un asado allí, y enseguida del almuerzo, largamos con el remate, vamos a vender allí, eh, cincuenta, casi cincuenta toros Brafford, diez Santa Gertrudis, seis Hereford, y bueno, después se va a ver los Brangus, ¿no? Y cien, cien vaquillanas, cincuenta Brafford y cincuenta Santa Gertrudis, todas preñadas las vaquillanas. Todas preñadas a parir en primavera, o sea, preñadas a parir fin de primavera, ¿no? Este, preñadas en septiembre, octubre. Perdón, a parir a principios de primavera, preñadas en septiembre, octubre, a parir en agosto, septiembre. Y algunas inseminadas, que el catálogo va a estar cuáles son inseminadas, con qué toro, así que tenemos una oferta de todo tipo, ¿no? Antes de viajar, pasá por Integral Repuesto. No salgas a la ruta sin chequear tu unidad. Contigo siempre vacaciones. Disfruta del verano a pleno. Pasá por Integral Repuestos. Avenida Ingeniero Mañanes, setecientos sesenta y siete, San Martín. Maquinagro Sociedad Anónima, concesionario oficial Masa y Ferguson. En la provincia de Formosa y Chaco, contamos también con variedad de maquinarias agrícolas y viales, ofreciendo además de una alta gama en repuestos, para garantizar la atención y funcionamiento de las unidades vendidas. Y de terceros, contamos con servicio técnico altamente capacitado. Casa Central en El Colorado, Avenida Carlos Pellegrini y Maipú. Sucursales en Formosa Capital, Ruta Nacional 11, kilómetro 1181. En Charata, Chaco, Avenida Güemes 1440. Contactos 037-04, 480-050, 480-369. E-mail info arroba maquinagro.com.ar Treinta años avalan nuestra trayectoria, donde la atención y el servicio marcan la diferencia. Maquinagro, la fuerza de un líder. MedicVet, distribuidora de productos veterinarios, del médico veterinario Marcelo Barrios. Distribuidor oficial de laboratorios Proagro. Distribuidor oficial del Centro Genético Las Lilas. Distribuidor oficial TecMetal. Líder en instalaciones para alambrados eléctricos. Belgrano número 77, El Colorado, Formosa. Atención de lunes a viernes, de 7 a 30 a 12, y de 16 a 20 horas, sábado por la mañana. Contacto 3704-8285-23. Una vez más hemos arribado al final de nuestro programa. Espero haya sido del agrado de cada uno de ustedes. Nos vamos no sin antes agradecer a todos los medios de comunicación, televisivos y radiales que se emiten nuestro programa. Agradecerles a ustedes por acompañarnos permanentemente. Hasta un nuevo encuentro.